Presidenta tiene que ver con el tema de rama magisterial. Yo tengo que informar a lo que he escuchado el día de hoy. Nosotros, a través del grupo de trabajo, Presidenta, convocamos a la SBS. Y la SBS, en sala Bolognesi, señaló, ellos no están de acuerdo con esa derogatoria del 09. Y ellos no fueron consultados para el 08. Es más, ellos no han sido convocados en ningún momento. Y eso fue lo que nos dijeron los funcionarios que vinieron de la SBS. Nos lo dijeron en esa sala, en esa reunión del grupo de trabajo. Así que lo que le pedimos a la señora ministra, por su intermedio, evaluar, revaluar y, si es necesario, modificar. Por encima de todo, hay una pirámide de Kelsen que nos enseñan y donde las normas tienen una jerarquía. Y por encima de todas ellas está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que quede constancia clara y contundente. Nadie quiere la plata de la derrama para su bolsillo, ni para otro motivo. Eso que lo decidan los asociados. Pero bajo ese argumento falaz, no se puede impedir que los asociados puedan hacer ejercicio de su derecho asociativo. Gracias, presidente.